Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz, por la noche más tardar, yendo juntos a la paz, cartas de amor en el fondo, se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz, nada como el juntos a la paz, mil caminos desandar, pero no, no, no perdí, ese héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz, se su nombre, se su edad, y sus gustos en la intimidad, cuando un corazón se entrega, y el mañana nunca llega, nada como el juntos a la paz, nada como el juntos a la paz, y el honor, no, no, no perdí, ese héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz, el sonido a la paz, no, no perdí, y los ojos a la paz, ahora como el juntos a la paz, Gracias.